El exsecretario de Salud Antonio C. fue cambiado de celda en el complejo carcelario de Puente Grande por videograbar al interior con un teléfono celular, aludiendo gozar de canonías, cual si estuviera en un spa. Hizo mal uso de las condiciones de las instalaciones, por ahí en complicidad con algún elemento de seguridad, al cual se le sancionó, introdujo un par de teléfonos celulares donde se promovía y posicionaba en redes imágenes de él que no coincidían en tiempo y en espacio y en lugar, porque él transmitía imágenes aparentando estar en lugares distintos al reclusorio preventivo y al dormisorio de ingreso, que es donde inicialmente fue asignado. El exfuncionario posteaba imágenes suyas en bares y centros vacacionales y hasta jugando golf, confundiendo a la opinión pública para hacer ver que él entraba y salía de presidio. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.